¿Es usted un inmigrante hispanoamericano que ha venido con el afán de emprender en este país, de tener una vida mejor? Si es así, contésteme en los comentarios qué desea hasta el final de este vídeo y va a aprender cómo iniciar su propio negocio en el país de las oportunidades. Mi nombre es Carlos Ramírez, en Road Engine. Tengo una licencia federal emitida por el Departamento del Tesoro y puedo practicar ante el IRS. En otras palabras, para que usted lo entienda, soy un preparador profesional de impuestos. En poco tiempo, yo le voy a entregar a usted toda mi experiencia preparando impuestos durante 28 años en los Estados Unidos de América. Usted puede aprender. No tiene que invertir $50,000, $40,000, $30,000. Siga las instrucciones y va a saber que con una muy poca inversión de aquí a que inicie el próximo año, usted va a estar sentado detrás de un escritorio preparando declaraciones de impuestos de una manera profesional. Usted está lista. Está listo para iniciar el curso de preparador de impuestos, iniciar su propio negocio con muy poco capital de ingreso. Le vamos a decir cómo debe hacerlo. Este es el libro que vamos a estudiar paso a paso, capítulo por capítulo, en una forma teórica y práctica para que usted sea un preparador profesional de impuestos. Esta es la oportunidad que estaba esperando. Yo sé que usted puede ser preparador profesional de impuestos. Su vida le va a cambiar. La vida de toda su familia va a cambiar. Este es un negocio en el que puede participar papá, mamá e hijos. Es un negocio familiar que va a empezar ya mismo con la dedicación, el estudio y la guía nuestra para practicar, entender lo que son los impuestos y trabajar de una manera organizada, de una manera profesional. No pierda esta oportunidad de ser un preparador, una preparadora profesional de impuestos. Le vamos a llevar de la mano hasta que obtenga su credencial para que se gradúe y sea profesional en la materia. No lo olvide, inscríbase ya. Llámenos para que usted pueda iniciar inmediatamente el curso de preparador profesional de impuestos. Llámenos, el teléfono es el 772-333-2423. Estamos en el estado de la Florida y atendemos a todo el país. Este curso le llevará su vida a un nivel siguiente. Le vamos a ayudar hasta que llegue a su meta, a la cima, al éxito en Estados Unidos. No se lo pierda. Esta es su oportunidad. No se lo pierda.